La verdad que tenía muchas ganas de volver a ser mi peña y bueno, esta es la primera que hago en el año, seguramente vendrán más después me tengo que acomodar bastante con ese tema y bueno, va a ser de nuevo en San Jorge, San Jorge Club San Jorge a partir de las 21 horas, es la cita con artistas de toda la región así que los esperamos ahí con la gastronomía que estamos acostumbrados a que prepare toda mi familia, comidas caseras, empanadas, tortillas, tortas asadas y bueno, te digo más o menos quienes son los que van a participar vamos a tener a Romanela Gallo, una solista que es de Brinkman y parte de los músicos de Ceres vamos a tener a Huellas Copleras que vienen de la ciudad de San Francisco Manu Córdoba de Suardi, el Ballet Melipal de Villa Trinidad el grupo de baile infantil de Jorge Ñuberi de acá de Morteros y también del grupo infantil de la Academia Cura Brochero también van a estar participando los chicos de Sumasta Causay también van a hacer sus coreos vamos a tener a Juan Carlos Lizardo que es mi papá que viene también de Plaza Josefina no me quiero olvidar de nadie Rodrigo Bazán de acá de Morteros y el grupo Signos de la localidad de Brinkman también así que va a haber un popurrí, vamos a comenzar bien tempranito a las 21 horas para que puedan disfrutar de todos los artistas que van a hacerse presente en La Peña el viernes ¿La entrada es libre, gratuita? ¿Tiene algún costo? Tiene un costo de 70 pesos hasta el día jueves y bueno, en Puerta van a estar en 100 pesos así que va a haber un buen sonido, iluminación y bueno, la gastronomía como te decía comidas típicas así que bueno, la van a pasar muy lindo en familia como suelen ser las peñas que hacemos nosotros así que bueno, los esperamos de nuevo una vez más siempre son un éxito las peñas por la convocatoria por los artistas y bueno, sobre todo por la gente que acompaña y bueno, disfruta de lo que es el folclore estamos esperando a todos los bailarines para que puedan disfrutar 50 personas que van a estar brindando un espectáculo